Hola a todos, yo soy Eva, este es mi canal Eva y sus diamantes. Bueno, como sabéis, estoy haciendo, ahora mismo estoy en dos eventos y tengo que hacer el evento del cuadro misterioso. Hay que hacerlo durante el mes de junio y julio, así que tengo tiempo de sobra, pero ya sabéis que a mí cuando tengo un cuadro nuevo entre las manos me quema, y más si es un evento. En este evento no hay condiciones, no hay tiempo, se tenía que empezar el cuadro antes de que acabe el mes de junio, o sea que el que no lo tenga, que lo está esperando todavía, está a tiempo, está el 30 de junio, y el juego, lo divertido, está en ir descubriendo el lienzo. Bueno, vamos a hacer un trocito, vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo vamos haciendo y a ver si ya, yo creo que sí, ya se podrá ver algo de lo que hay dentro de este lienzo. ¿Qué esconde? Vamos a verlo. Bueno, pues arrancamos con nuestro lienzo misterioso. En la primera parte ya los primeros puntos no sé qué ha pasado, no se han grabado, pero no pasa nada. Aquí vamos, como veis, vamos a empezar, pero como veis son colores rosas, morados, azules. Entonces, lo más oscuro que hay es un azul marino y algún morado oscuro que queda, pero en principio son todo colores bastante cálidos, no cálidos, bastante suaves, pastel, por así decirlo. Bueno, el lienzo tengo que decir que es de Aliexpress, no sé si lo he dicho en algún sitio, y de la casa HomeFam. Te lo mandan en unos ocho días a casa o así, así que muy bien, muy contenta. Me gustan mucho los lienzos de esta casa de Aliexpress, básicamente porque los diamantes vienen muy bien cortados. Sí que es verdad que el pegamento del lienzo es de doble cara, y si no tienes cuidado, cuando lo levantas te lo puedes llevar contigo. Pero, por otro lado, vienen muy bien preparados, no vienen arrugas en el lienzo, que a veces sabéis que cuando vienen doblados trae alguna arruga en el medio que es complicado de quitar, o tienes que estirar el cuadro y pinchar esa burbujita que se queda de estar, porque es celo y a lo mejor se abomba. Pero tengo que decir que, de momento, todos los que he hecho de esta casa, más adelante, pues ya cuando haga más ya os contaré. Muy bien, estoy muy contenta, muy satisfecha, la verdad. Pero sí que es verdad que el precio no es muy caro. O sea, este creo que costó unos siete euros, ocho. Así que, y luego siempre vas acumulando como descuentos y cosas así. Tengo que decir que los he visto también en Temu. No sé si son de la misma casa o no, porque al fin y al cabo todas estas aplicaciones trabajan con los mismos vendedores. Pero los he visto también los misteriosos en Temu. Lo bueno que tiene Hong Fan es que puedes elegir hasta el tamaño del lienzo que tú quieres. Bueno, como veis ya empieza a dislumbrarse algo del lienzo, de qué dibujo hay, qué nos espera debajo de esta pegatina sorpresa. Y es un cuadro que me está gustando mucho trabajarlo por sus diamantes. Aunque es diamante redondo, tengo que decir que es bastante cómodo de hacer, es bastante, se quedan muy bien puestos. El pegamento es muy bueno, ya que se adhiere bien el diamante y no se despega. Y bueno, para los que queráis luego conservarlos como yo, que los meto en un cajón y no todos los cuelgo, porque si no, no tendríamos paredes en casa para colgar al final todos los lentos que hacemos. Incluso para los que regalo, una vez que los he terminado les pongo laca. Laca para el pelo, sí, sí. Es un fijador que no se podéis llegar a imaginar lo bien que fija. Y mantiene los diamantes en el sitio. Si una vez que pones la laca lo dejas secar, no queda el cuadro pegajoso, no queda mal, todo lo contrario, el diamante se queda bien pegado, bien adherido y por muy poquito dinero. Bueno, pues hasta ahora mismo, hasta este momento, tengo el lienzo ya así. O sea, se puede ver claramente el cielo, un corazón, el fondo del mar y un delfín que hay aquí saltando y deduzco que por aquí asoma otro delfín. O sea, debe ser por el corazón una pareja de delfines. No sé si por aquí abajo nos aguardará alguna sorpresa más, pero en principio ya se puede ver claramente una pareja de delfines nadando juntos hacia el amor. Qué bonito. Qué bien que está este lienzo. Bueno, tengo que decir que me equivoqué, que dije que era de lienzo cuadrado, que dije que era de diamante cuadrado, es de viento, es de diamante redondo, pero me está encantando. Sí que es verdad que el diamante redondo a la hora de ponerlo siempre tiene más juego que el cuadrado. El cuadrado es estático, por lo tanto el cuadrado queda en los diamantes más rectos porque encajan uno al lado del otro y no hay milímetro, no hay nada que haga juego. Si hay muchos juegos porque no está bien cortado el diamante, sobre todo si el diamante es bueno, el cuadro queda precioso. Yo no utilizo regletas, no utilizo nada para colocar los diamantes, ya que, bueno, no me gustan. Además, no todos los diamantes son del mismo tamaño y a veces al levantarlos, si hay algún diamante que es un pelín más grande, te lo puedes llevar contigo y arrastras un poco la faena que has hecho. Hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado, por favor, suscribiros, darle al like, estamos creando, estamos creciendo, ya nos queda muy poquito para ser mil, así que adelante, animaros, darme ese pequeño empujón que seremos muchos más, por supuesto, compartir el vídeo y, como siempre digo, activar la campanita, dejar un comentario, un mensajito, un like, pero sobre todo, ser felices y nos vemos hasta el próximo vídeo. No os lo perdáis. ¡Gracias!